¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a la clase de Comunicación y Lenguaje. Es para mí un gusto poder saludarles en una nueva semana de aprendizaje. Espero que ustedes estén en toda la disposición de trabajar y aprender juntos. Hoy hablaremos de la argumentación, las premisas y las conclusiones. ¿Qué es una argumentación? Es una exposición de información cuya finalidad es demostrar, mediante razonamientos lógicos, la validez de un punto de vista, de una opinión o de una perspectiva. Entonces, es presentar como datos que nos sirvan a nosotros para respaldar algo que se está diciendo y que por supuesto esos datos o esa información sea verídica o pueda comprobarse de alguna forma. En un texto persuasivo o argumentativo se caracteriza por tener ideas cuya veracidad debe ser demostrada por el autor. Por ejemplo, si yo afirmo que el agua tibia en ayunas ayuda a adelgazar, debo de demostrarlo. No es nada más de decir, bueno, tomen agua tibia en ayunas y van a adelgazar. Si no tengo cómo demostrárselos, entonces tengo que preparar argumentos que respalden lo que yo estoy diciendo. Un argumento está formado por premisas y una conclusión. Les voy a leer aquí un pequeño argumento. La basura contamina el ambiente. Un ambiente contaminado afecta la salud de las personas y destruye los recursos naturales. Es necesario que aprendamos sobre el manejo de la basura. Ahora, ¿por qué debemos aprender a manejar la basura? Porque la basura contamina el ambiente y esto afecta la salud y el acceso a recursos naturales de las personas. ¿Qué es una premisa? Bueno, las premisas son las firmas. Es la afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Es decir, todo aquello que a nosotros nos afirma un argumento se le llama premisa. Son las ideas principales, si así lo queremos llamar, y nos ayudan para razonar lo que dice un argumento. En este caso, las premisas serían la basura contamina el ambiente. Es una afirmación. Un ambiente contaminado afecta la salud de las personas y los recursos naturales. Esas serían las premisas hablando del argumento anterior, el que les leí. ¿Y qué es una conclusión? Es una proposición al final de un argumento. Después de las premisas, esto se hace al final, va por último. Y entonces, por ejemplo, aquí la conclusión sería prácticamente el aprendizaje o lo que yo puedo extraer del argumento que me fue presentado y que a la larga vienen a unificar las premisas que yo tengo o las ideas principales o afirmaciones. ¿A qué conclusión llego yo después de haber leído las ideas que fundamentan mi argumento? Entonces, en este caso, que es necesario aprender sobre el manejo de la basura. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a conocer que la basura contamina el ambiente, que viene a afectar la salud de las personas, que también tiene que ver con los recursos naturales y con que estos sean obstruidos o que vayan terminándose y que se perjudique en nuestro lugar de habitación, ¿verdad? Entonces, esta conclusión yo la puedo sacar después de haber leído o identificado las premisas. Entonces, esto es el tema de hoy hablando de la argumentación, las premisas y las conclusiones. Yo espero que ustedes puedan transcribir la información a su cuaderno y que puedan entrarle con ánimo a esta semana. Nos vemos en una próxima clase.